¡Uy! ¿Y eso? Creo que estas palabras están en inglés y algunas me resultan familiar. ¡Gugliana! Bueno, mientras averiguo qué pasa acá, aprovecha en pararte de la silla, respira y vamos a activarnos. Andrea, bienvenida a un nuevo espacio. Hace unos días me comentaste que querías aprender idiomas. Lo pusiste como recordatorio en tu calendario y en mi última actualización vino el paquete de inglés. ¡Qué chévere! Sí, están bien bonitos los carteles. ¿Y cómo va esto o qué? Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? Bienvenido a nuestro programa de inglés. Andrea, te presento a Mr. Flores. El paquete de mi actualización tenía su número telefónico y lo contacté para que nos guíen esta nueva experiencia. Ah, entiendo. Eh, hello, Mr. Flores. Entonces, amigas y amigos, oficialmente déjenme darles la bienvenida a nuestro primer programa de inglés en Aprenda en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Y para hacer esta experiencia más divertida, vamos a invitar a estudiantes de tercer y cuarto de secundaria. Un momento, los voy a contactar. Listo. Hello, my name is Jimmy. What's your name? Hello, Mr. Flores. My name is Jorge Luis Muñoz Valle. And where are you from? I'm from Chechapoyas. And you, Mr. Flores? I am from Callao. How old are you? I am 15 years old. How old are you, Mr. Flores? I am 40 years old. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Hi. Hello, Mr. Flores. And what's your name? My name is Camila. How old are you? I am 14 years old. Oh, nice to meet you. Nice to meet you, too. ¿Te animas a contestar las preguntas? Todas y todos en casa también lo pueden intentar. Yes, let's practice. What's your name? Where are you from? How old are you? Very good. ¿Pudieron contestar las preguntas? Yo estoy refrescando algunas cosas que aprendí en el colegio, pero estoy segura de que ustedes lo hicieron muy bien. Gugliana, ¿cómo le fue a las chicas y chicos desde su casa? Como diría Mr. Flores, excellent. ¡Qué emoción, Gugliana! Estamos avanzando muy bien. Gracias a Mr. Flores y con la ayuda de nuestros estudiantes del día de hoy, hemos recordado cómo presentarnos, decir de dónde somos y qué edad tenemos. Un segundo, Mr. Flores, ¿no nos hablará en castellano? Pero sí lo entiende. ¡Qué gran manera de acostumbrarnos a aprender inglés hablando solo ese idioma! Bueno, hay mucho más por aprender. ¡Sigamos! ¡Mirán esos letreros! Pongamos atención a Mr. Flores. Oído, pestaña y ceja a la explicación, ya que son importantes para seguir las pautas de este y de los siguientes programas. Entonces, debemos recordar tres frases importantes. ¿Se dieron cuenta que cada frase tiene un ícono y un sonido característico? Hay que poner atención y realizar lo que ellas se indiquen. Mr. Flores, estudiantes que nos acompañan hoy, ¿nos ayudan a verificar si entendimos qué hacer cuando aparecen estas frases? ¡Sí! ¡Vamos a ver y leer! Ahora es tu casa. ¡Soy 40 años! ¡Soy 40 años! ¡Buen trabajo! Recuerda y dices. ¡Soy 40 años! Ahora ya comprendemos estas tres frases. Vamos a ponerlas en práctica a lo largo de este y los siguientes programas. ¿Qué más aprenderemos en este episodio en inglés? ¿Has visto algún anuncio publicitario en inglés? ¿Dónde lo viste? ¿Qué frases en inglés se utilizan? ¿Podrías leer o comprender un anuncio en inglés? Ya va a llegar mi pedido. ¡Free delivery! ¡Call now! ¡Uf! ¡Pay cash por buy credit card! ¡Oh! ¡Free delivery! ¡Pay cash! ¡Or buy credit card! ¡Call now! ¡Pay cash or buy credit card! ¡Le viste esas frases antes! Vamos a ver un video. Pon atención. A lo mejor puedes ver las frases. ¡Free delivery! ¡Call now! ¡Pay cash or buy credit card! ¡U otras! ¡Pay cash or buy credit card! ¡Pay cash or buy credit card! ¡My friend Raúl from Ayacucho! ¡Let's see! ¡Oh! ¡Cupcakes! ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine! ¡Nine cupcakes! ¡Mmm! ¡They are so delicious! ¡Señor Rojas! ¡Quinoa cupcakes! ¡They are so delicious! ¡Oh! ¡Yes! ¡Sí! ¡They are so fresh! ¡Yes! ¡Oh! ¡My friend Romina from Moyobamba! ¡Let's see! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡I love chocolate! ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, six! ¡Bas of chocolate! ¡Mmm! ¡Madre Selva! ¡Chocolate! ¡They are so tasty! ¡They are so sweet! ¡Yes! ¡Yes! ¡So sweet! ¡Cupcakes! ¡And chocolate! ¡Happy birthday to me! ¿Recuerdas los productos que le enviaron a nuestra amiga desde diferentes partes de nuestro país? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que sus amigos decidieron enviarle esos obsequios? ¿Qué los motivó a comprarlos? ¿Qué les parece si revisamos los anuncios de los cupcakes, chocolates? Lo haremos en nuestro siguiente bloque. ¡Ya volvemos! En el bloque anterior vimos a nuestra amiga Rafaela, quien recibió tres regalos. ¿Cuáles fueron esos regalos? ¿Lo recuerdan? ¡Muy bien! Eran quequitos o cupcakes y chocolates. Mr. Flores, ¿Nos puede ayudar a decirlos en inglés? Yes, cupcakes and chocolates. Cupcakes and chocolates. Mr. Flores, ¿Nos ayudaría a comprender los anuncios? Of course, let's watch and read. Señor Rojas, quinoa cupcakes. Quinoa cupcakes from Ayacucho. They are so delicious. They are so fresh. Nine cupcakes for ten soles. Telephone number 237-08-122. Call now. Free delivery. Pay catch. ¿Qué tal te fue leyendo el anuncio? ¿Te faltó tiempo para leer toda la información? A mí me faltó tiempo para leer el número telefónico. Un poquito complicado. Double two. Creo que necesito practicar. ¿Qué tan buena eres con los rompecabezas, Andrea? Ahora identificarás la información clave del anuncio y completarás el rompecabezas. Mr. Flores te ayudará. Sure. Now is your turn. Señor Rojas, quinoa cupcakes. Quinoa cupcakes. Try again. Good. Quinoa cupcakes from Ayacucho. They... They... Oh, excellent. They are so delicious. They... Oh, good job. They are so fresh. Cupcakes. Are you sure? Very good. Nine cupcakes for tensoles. Telephone number. Please try again. Now it is perfect. Telephone number. Two, three, seven, zero, eight, one, two, two. Call. Excellent. And call now. Free. Very good. Free delivery. Pay cash. Great. ¡Te logramos! Y en casa también. Ustedes son geniares. ¿Crees que podrías completar el anuncio sin ver las palabras? ¿Qué tal si solo ves algunas letras? Veamos cómo te va esta vez. Remember and say it. Señor Rojas. Señor Rojas. Cupcakes. Very good. Quinoa cupcakes. And quinoa cupcakes from Ayacucho. Excellent. They are... They are so delicious. Mmm. Good job. They are... They are so fresh. Very good. Cupcakes. Nine cupcakes for tensoles. Excellent. Telephone number. Two, three, seven. Eight, one. Telephone number. Two, three, seven. Zero, eight, one, two, two. Good job. And call now. Good. Free delivery. Excellent. And pay, cash. Well done. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron recordar las expresiones importantes del anuncio? Con la ayuda de Mr. Flores, leeremos y recordaremos la información del segundo anuncio. Of course, let's watch and read. Madre Selva chocolate, chocolate bars from Mojo Bamba. They are so tasty. They are so sweet. Ten bars of chocolate for 20 soles. Telephone number. Five, six, seven, seven. Three, eight, zero, nine. Buy now. Free delivery. Pay cash or buy credit card. ¿Qué tal les fue leyendo el anuncio? ¿Te faltó tiempo para leer toda la información? ¿Practicamos igual que el primer anuncio? Por favor, Mr. Flores, ayúdenos a practicar. Sure. Now is your turn. Madre Selva. Very good. Madre Selva. Chocolate. Chocolate bars. Chocolate bars. Try again. Good. Chocolate bars from Mojo Bamba. They. Excellent. They are so tasty. They. Good. They are so sweet. Of chocolate. Four. Are you sure? Very good. Ten bars of chocolate for 20 soles. Telephone number. Please try again. Now is perfect. Telephone number. Five, six, seven, seven, three, eight, zero, nine. Buy. Excellent. Buy now. Free. Very good. Free delivery. Pay cash. Or. Good. Pay cash. Or. Buy credit card. Oh, great. Eso estuvo bueno. Somos lo máximo. Sin miedo al éxito. Ahora, ¿creen que podrían completar el anuncio sin ver las palabras? Ahora solo veremos las primeras letras de algunas palabras. Veamos cómo nos va esta vez. Remember and say it. Madraselva. 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 Very good. Chocolate bars. Chocolate bar from Mojabamba. Excellent. They are. They are so tasty. Good job. They are. They are so sweet. Good job. Chocolate. 10 bars of chocolate for 20 soles. Excellent. Telephone number. Five, six. Three, eight. Seven, 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 three, eight, zero, nine. Good job. Buy now. Good. Free delivery. Great. Pay cash or buy credit card. Excellent. Creo que ya estamos entrando en la práctica. Estoy segura de que les fue bien esta vez. No tan rápido, Andrea. Les traigo el siguiente nivel del reto. Para comprobar que recuerdan las frases de los anuncios. Completen el siguiente gráfico. Let's remember. Tenemos una videollamada de un estudiante que nos quiere ayudar a completar el gráfico. Hello. My name is Andrea. Hello, Andrea. What's your name? My name is Milena. Where are you from? I'm from Pucallpa. Nice to meet you. Nice to meet you, Andrea. Bueno, empecemos. Let's watch and read. Expressions to describe products. They are so delicious. They are so tasty. They are so fresh. They are so sweet. Thank you for your participation. ¡Qué bien lo hiciste! Bueno, tenemos otra videollamada. Es un voluntario que quiere ayudarnos a organizar el siguiente gráfico. Hello, my name is Andrea. Hello, Andrea. What's your name? My name is Mauricio. Where are you from? I'm from Pachacamac, Lima. Nice to meet you. Nice to meet you, Andrea. Let's watch and read. Praces to persuade you. Call now, buy now, pay cash, or by credit card. Free and liberty. Well done. Bravo. Thank you for your participation. Goodbye, Mr. Flores. Goodbye, Andrea. Bye, bye. ¡Qué buena participación de las chicas y los chicos que nos acompañaron! Así como la de todas y todos ustedes. En este primer programa de inglés, hemos recordado y practicado cómo brindar información personal y a utilizar muchas frases y expresiones que se usan en la publicidad. Muchas gracias, Mr. Flores. Perdón, quise decir, thank you, Mr. Flores. See you on the next program. Bueno, amigas y amigos, eso ha sido todo en nuestro primer programa de inglés. Estoy emocionada por saber qué más aprenderemos. Hasta la próxima. Adiós. No, no crean que me olvidé de nuestro organizador. Lo que aprendimos también nos servirá para el proyecto que hemos venido trabajando en varios episodios. Ya que los anuncios publicitarios en inglés ayudan a que los emprendimientos tengan un mayor alcance. Por lo que es importante comprender las frases en inglés que más se utilizan. Ahora sí. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!